Continuamos con la visita. ¡Hola! 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 Ya veis, siempre me hablan en inglés. A ver, yo hablo inglés, pero no... Cuando me hablan mucho en inglés les digo que los japoneses que no me hablan a eterno y ya no me hablan más. ¡Qué buena pinta! Esto le encantaría a mi madre. ¡Oh! ¡Cuánta comida! ¡Ay! ¡Chocolate! ¡Y sushi me gusta a mi mamá! ¡Muevelo! ¡Pescaíto! ¡Mira! 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 No se lo va a tocar, no toques el agua. Como nada. Aquí vendría Wishi y lo destruiría todo. Con las patillas, me tiré la mano para coger a los calamares. ¡Ay! ¡Vamos a ver los cancras con estos gigantes! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Da pena comérselo! ¡Se ven tan fuertes! ¡Mira qué cacho de pata! ¡Yaki Kani! ¡Oh! 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 Comer el jugo! Queremos comer jugo, pero no se donde. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bueno! Dime, dime. Voy a tomar una taja de melón para probar. Vale, cómprate el melón a ver qué tal está. Me ha sacado porque tiene un ultramán. ¿Me has dicho? ¿Cuál es el que yo tengo? ¿El rojo? ¿El rojo? Hace ya muchos años le regalé yo el rojo. Estoy grabando un vídeo. Me compré uno allí. Me compré uno allí en Don Quijote. Sí. ¿Cómprate el melón? ¿Tienes... si tienes 500 yenes? Un ultramán. No sé si lo vende. Ah, 350. Sí, si lo vende. ¿Te quieres llevar el ultramán también? Sí. ¿Le pido también muñeco? No. ¡Hola! ¡Hola! Pero pagaré yo. Cógeme el móvil que estoy grabando. ¿Pero vas a pagar tú? No digo que te pagaré yo un muñeco. Pues ¿cuál? ¿El azul ese que brilla tanto o cuál? El azul. Toma, coge el móvil que está ahí. O el otro azul. Que está grabando, ¿eh? No sé, a mí me gusta más el que brilla. Pero para el vídeo, ¿no? No, hombre. No te vamos a ir comiendo, ¿no? Bueno, páralo. Sí, ahora seguimos. Bien. ¡Tienes! ¡Tienes! Gracias.